Hay un lugar en Colombia que se llama Samaniego Nací en su bello paisaje, con orgullo no lo niego El que viene aquí se queda, el que se va pues regresa Porque en mi tierra es de todos y pa' todos es mi tierra Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video 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 Gracias 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 por ver el video Gracias por ver el video Gracias Gracias por ver el video 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 Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video